Bajo el manto de estrellas y sobre los cerros sagrados que rodean al legendario pueblo de Jolom Konop, cuna de la marimba y paraíso del folclor maya, surge un nuevo grupo que viene a conquistar el sentimiento del pueblo maya, la marimba, la marimba, Flor Janjobal, presentándoles el volumen uno, titulado Tiakal, Tierra de Amores. Bajo el manto de estrellas y sobre los cerros sagrados, Bajo el manto de estrellas y sobre los cerros sagrados, Bajo el manto de estrellas y sobre los cerros sagrados, Bajo el manto de estrellas y sobre los cerros sagrados, Bajo el manto de estrellas y sobre los cerros sagrados, Bajo el manto de estrellas y sobre los cerros sagrados, Bajo el manto de estrellas y sobre los cerros sagrados, Bajo el manto de estrellas y sobre los cerros sagrados, Bajo el manto de estrellas y sobre los cerros sagrados, Bajo el manto de estrellas y sobre los cerros sagrados, Bajo el manto de estrellas y sobre los cerros sagrados,